En mi mente y en mi corazón Por siempre todos los recuerdos dirán en mí Y va de grande un pasillo en mi vida Pero quiero decirte que Por siempre estarás en mi mente 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 Y va de grande un pasillo en mi vida Y va de grande un pasillo en mi vida Y va de grande un pasillo en mi vida Y va de grande un pasillo en mi vida Y va de grande un pasillo en mi vida Y va de grande un pasillo en mi vida Y va de grande un pasillo en mi vida Y va de grande un pasillo en mi vida Y va de grande un pasillo en mi vida Y va de grande un pasillo en mi vida Y va de grande un pasillo en mi vida ¡Gracias! 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 Vamos a cantarles una canción Y vamos a tomar las tres peticiones Para un gran amigo que parece que está Para Ricardo Para Wilfredo El buen amigo de tantos años Este tema dice así, con amor, venga, dice así Dice El tiempo de familia Nuestra vida No necesidad Mirar a tantas veces Y El esfuerzo que voy El cariño De mi alma Y la paz Y el esfuerzo como tu alma Y la paz Y la paz Y la calma Y ahora Un desastre Lo canso Lo canso Lo canso Lo canso Pero Quisió Lo canso 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.